retomamos el tutorial bueno esto va en base a un correo electrónico que llegó a dimartransmisores arroba gmail.com deja todo que desear esto es robo y temperatura una fuente switching a ver esto viene así de fábrica va pegado abajo no sé si ustedes ven estos relé soportan son más o menos pero que ustedes tengan una idea de un segundito son una imitación de esta protección esta es la protección pero esta protección va para cada uno de los equipos de 300 o sea yo semejante transformador que aún con haber algún régimen de consumo x no no puedo cortar a ver 10 amperes de entrada de consumo porque porque se van a quemar y se va a cortar de hecho este equipo se quemó por temperatura no podés colocarle un ptc termitores ntc llámenlo como ustedes quieran de esto esto lo más cercano que vi en una máquina de humo a ver y cómo está colocado o sea tenemos un aislante y esto está colocado acá adentro es lo otro la ventilación forzada un solo cooler para dos transistores básicamente el vídeo está armado para que para que el cliente vea por qué tenemos que modificar esto a 300 vatios colocar una sola placa cambiar de esta placa la tengo que cambiar básicamente porque no tiene por ejemplo la placa lectora de roe está acá en cada uno de los impresos y tenemos la potencia en este caso lo agarró un técnico bueno le puso potencia directa potencia reflejada porque porque acá adelante para mezquinar 450 pesos que sale un un amperímetro y coloco eso entonces voten el amperímetro y la potencia directa con eso yo básicamente te pongo en potencia directa y esto te está tirando 300 vatios te lo pongo al palo y acá te está marcando que está tirando un kilo o sea le puedo mentir tranquilamente acaba un transformador con un sistema rectificador van las cosas bien hechas esto está mal hecho el transformador si vamos a utilizar esto tenemos que colocar dos diodos puentes en paralelo tenemos que colocar o un capacitor de 30 mil micro faradios o dos capacitores de 15 mil en paralelo y esto tiene que estar bien diseñado este transformador tiene que ser 25 ohm acá tiene que ir un choque básicamente al cliente lo que vamos a hacer es colocarle un transformador más chico o una fuente switching porque si no la factura se le va a ser impagable vamos a tratar de recuperar el transistor esperemos que esté andando y se le va a colocar una placa de ésta y lógicamente dos capacitores 15 mil micro faradios en paralelo básicamente para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que compran a la hora que compra no tenemos no tenemos por ejemplo no tienes tú por ejemplo si vamos al caso el lineal viene así no viene sin estuvo y el excitador que viene con el lineal de la misma marca viene sin filtro o sea que para que ustedes tengan idea qué es lo que van a comprar al momento que lo compran tampoco tiene un bnc de entrada por lo que le sale un cable que va directamente al excitador estamos rando en pelotudeces sinceramente y a ver yo sé que al fabricante esto no le va a gustar pero a mí sinceramente me chupa mucho un huevo si le gusta no le gusta pero esto no se hace esto no puede venir en la fusibilidad así suelta de fábrica o sea perdón perdón y el detalle de dos transistores no bueno esto es una negrada en un tutorial anterior yo demostré acá que a ver que es una negrada hacer esto bueno esto lo hizo fábrica es una reparación que hizo fábrica hay cosas a tener en cuenta que por ahí aumentemos el costo 34 mil pesos y hagamos las cosas bien pongamos si vamos a colocar esto tenemos que poner dos placas si vamos a hacer realmente medio kilo primero tiene que ser más grande el disipador de calor tienen que ser dos protecciones de roa y temperatura y esto tiene que accionar a un contactor para que el contactor le corte acá tendrían que ser dos placas de estas cuando corta cualquiera de las dos que le dé la señal y el contactor corta y cortar esto no tienes tú por lo que las interferencias vuelan de arriba para abajo filtro tampoco trae que así que bueno y al cliente de esperanza básicamente lo que vamos a hacer es retirar todo esto la miércoles tratar de recuperar esto los capacitores que se puedan utilizar se van a reutilizar ver el sistema de filtrado esta fuente achicarla porque de luz te va a venir dios y maría santísima y bueno y el disipador veremos si lo hacemos soldar acá en el centro o que le hacemos para mandarlo pero para los que me consultaron qué tal es esta marca acá le mostré la potencia si lo quieren comprar y arriesgarlo háganlo ustedes y después ya les voy a hacer otro tutorial con lo que es la parte del excitador que la parte del excitador lo van a tener que tener en cuenta porque lamentablemente la parte de los enlaces de los transportes de programas de esta misma marca tienen el mismo problema hasta acá el tutorial para no hacerlo muy largo vamos a editarlo con nuevo camarógrafo bueno y ya lo subimos a la web